Un hotel cinco estrellas en el centro de Madrid es el escenario para la segunda novela de Félix García Hernán, en la que el comisario Javier Gallardo se ve cara a cara con el crimen organizado y el terrorismo internacional. Bueno, un hotel es un escenario en el que ocurren muchísimas cosas, sobre todo los hoteles de lujo, en el que están pasando diferentes tipos y estereotipos humanos de todas las clases y de todos los estratos y da lugar a que, de hecho, haya diferentes nacionalidades como las hay y que puedan ocurrir cosas como las que ocurren en el Hotel Ateneo. Contribuye, en parte, también para que el lector se pueda hacer una idea de esas amenazas a las que nos enfrentamos, que no tienen por qué ser las mayores de una sociedad como la española, la mayor está seguramente en los conflictos de donde provienen varios de estos personajes. Y, por otro lado, también, y desde ese punto de vista para nosotros es muy interesante, a la cultura, una cultura de seguridad, al mostrar cómo se trabaja desde fuerzas del cuerpo de seguridad y que, a pesar de existir este tipo de amenazas, pues hay gente que, con una mezcla de talento y de muchísimo compromiso, pues ayuda a asegurarnos una sociedad en la que se puedan ejercer los derechos y libertades. Como en muchos casos de la vida, la realidad supera a la ficción. De hecho, muchos de los personajes tienen un principio de trasfondo real. Bueno, dos de ellos son dos personas de color que han llegado a España utilizando diferentes motivos. Uno a través de una patera, atravesando el estrecho de Gibraltar, y el otro subvencionado o pagado por una organización terrorista, en este caso el Boko Haram, precisamente para infiltrarse dentro de la vida de una capital occidental a esperas de poder actuar en un determinado momento contra esa sociedad. Es muy difícil explicar un proceso de radicalización. Se pueden juntar ciertas características de una desafección, de la percepción de que hay una serie de agravios, y eso, pues dentro de un entorno grupal, de un entorno social, pues aparece posible salvador, tú si eres útil, tú si sirves. El libro, presentado en la redacción del diario VEZ, se adentra en el difuso funcionamiento de una organización terrorista, en las trampas que hay que sortear para moverse en la esfera del poder político y en la intimidad de los dramas de unos personajes atrapados entre el fanatismo y la supervivencia. Pero el personaje que hace la labor de investigador, de policía, se encuentra con un problema de conciencia grave, y es que tiene que puentear a diferentes estratos políticos que hay para poder resolver el caso. Delfines de Plata plantea amenazas plausibles. Es un libro de ficción que explica cómo funcionan y se articulan los grupos vinculados al yihadismo, que no solo proceden de Oriente Medio, sino también del Norte y del Centro de África. En Nigeria, esta posible evolución del grupo que aquí se detalla, Boko Haram, los avances de movimientos extremistas en determinados países de Centro África, la situación de África Occidental, con tráfico también se une a actividades criminales, el tráfico de cocaína, la actividad que viene de África del Este con el grupo Al Shabat. Es decir, África es un foco enorme de conflicto y es actualmente también un foco muy importante de inmigraciones. Lo principal que he querido aportar en la novela es frescura. Lo único que me interesa es que el lector, que en este caso es el cliente, disfrute leyéndolo. No me he preocupado de nada más. Creo que mi prosa es muy abierta. En ningún momento intento que sea más de lo que puede ser. Creo que no es pretenciosa intento, que por lo menos que no lo sea. Y para mí la mayor satisfacción que tengo es cuando algún amigo o algún lector escribe en mi página web, me llama y me dice me ha dejado sin dormir toda la noche porque no ha podido parar. Para mí es la mayor satisfacción.